bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montonazo como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo la descripción van a tener lo que son mis redes sociales y me quedan seguí por alguna de ellas por allá abajitos la vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial que estamos reaccionando en este momento si quieres pasarte por ahí dale like comentar compartir suscribirte estás invitado e invitada a pasarte por ahí me encantaría que lo hagas que más suscribirte al canal darle a la campanita para que te lleguen notificaciones los siguientes vídeos por supuesto ayudas demasiado con esa acción así que si lo quieres hacer estás invitadísimo e invitadísima a pasarte por ahí lista de reproducción de jakira previamente tenemos una lista de reproducción que se las voy a dejar por acá o por acá en el inicio y en el final de cada vídeo por si quieres pasarte por ahí tenés un montonazo de material así que si quieres hacerlo te invito a pasar tipo compartir por favor compartan el canal compartan el vídeo ayudan un montón si comparten con un amigo con una amiga en alguna página o en algún lado donde ustedes quieran o crean que va 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 a llegar a otra personita es muy bello de su parte bueno vamos a comenzar a reaccionar a lo que sería jakira con esta canción que se llama día de enero oficial vídeo hd todos dicen hd no entiendo por qué pero bueno porque capaz que en ese momento no había como ese era como la la moda de poner hd porque eran una calidad superior no no sé quizás estoy hablando huevadas pero bueno vamos a darle play a este videito y vamos a ver qué nos trae la ya aquí en este vídeo en esta canción con la melena grande esto es común que año como en el año de la tortura no 2006 7 trabaje equivocado pero por la melena vieron que cada era de ya quiere tiene o pelo de color diferente o una manera de color de pelo o un volumen del pelo no si no sé lo que he visto voy a sus vídeos y lo demás te conocí un día de enero con la no vi que era sin cero en tus ojos me perdí de distracción es la manera de de colocar su voz distinta vieron eso está bueno en jakira ya quiera busca no busca sonar distinta no ella sabe que tiene una voz seguramente ella sabe que tiene una voz particular pero al mismo tiempo no se queda solamente con que escuchemos canciones con distintos sonidos me refiero a un instrumental no al género musical sino que busca sonar literalmente distinto a lo que ya escuchamos anteriormente no esta voz que ya tiene una voz particular además que agrega algo como muy alineado a esa esa interpretación me gusta no sé no sé si ustedes son de esas personas que aprecian ese tipo de cosas que por ahí a veces no te das cuenta no como ya sos o estos muy fan o o te deja fluir por la canción no no quiero ser sensación pero supe esa manera de cantar como más aniñadita no como más inocente por así decirlo en la voz me gusta pensé que la había escuchado pero no la otra la otra canción era como un poquito más movidita me parece esto ahí está esto esto es lo que yo he escuchado sí 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 esta parte lo he escuchado bueno voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar pronto verás el sol brillar tú más que nadie mereces ser feliz ya vas a ver cómo avanzarán poco a poco tus heridas ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar la sal que sobra en el mar dice bueno y una canción buena canción positiva y también de positiva la voz me gusta como pone me gusta su look me gusta estamos reaccionando estudiado reaccionando varios vídeos acabo de reaccionar el vídeo o no y en estas eras tiene como esta cosa como minimalista no visualmente que se hace súper agradable se hace súper agradable y me gusta completamente me gusta todo lo que está haciendo con estas canciones que estaba reaccionando me agrada un montón me gusta como se ve me gusta como pone su voz las letras las canciones son muy lindas que más queremos de jackie mover las caderas como ninguna no 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 las canciones que ha cantado jakira no me refiero a distinta no que no impone el color de voz y ese más opaco que tiene y acá lo ya pasa corazoncito que ponga letras pone letra guacha es ella quien es la antonio conmigo yo me llamo luis antonio así que la ya que y el lucho bueno lastimosamente no le voy a las niñas pero pero es que haría antonio el lucho literalmente chico me llamo luis antonio por eso la a queda justito ooooh encima termina con un ey raro encima termina con un vibrato leve ahí java de su madre lindo bueno quien carajo es a quien carajo es a capaz que es un hijo no no sé cómo se llaman los hijos yo conozco a jakira yo conozco a jakira yo no soy novio si suma de sus demás no 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 me metí en su vida así tan 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 para saber eso pero ustedes piensen que es el lucho yo este me gustó el vídeo me gustó la canción súper dedicable muy romántica este su voz me gustó muchísimo como impuso su voz en esta canción la manera de cantar distinta de esta canción el sonido me gustó muchísimo y si ya había escuchado la canción como que la parte del corito como la parte del coro ya la tenía como ahí como dando vueltitas en mi cabeza porque seguramente son las canciones ya que era mayormente son todas como muy comerciales y son para escucharlas todo el tiempo y bueno hace muchísimo quizá la escuché en alguna radio o en algo pero bueno comentenme qué les pareció y dejen en los comentarios qué onda ustedes con esta canción la dedican la dedican se la tiraron por la cabeza se la dedicaron capaz que no usted no la dedicaron pero se la dedicaron a ustedes que eso se yo algo parecido besos abrazos nos estaremos viendo ahí en siguientes reacciones recuerden que se me ven con la misma remera no es que no me cambie ni nada por el estilo no tenga más estoy reaccionando todo todas las canciones que ven con esta remera es porque estoy reaccionando el mismo día nada besos nos vemos en las siguientes compartan ayudan un montón